Con todas las de perder, afortunadamente Toño Mauri logró sobreponerse a las secuelas del padecimiento mundial que le provocaron, someterse a un doble trasplante de pulmón. Ahora definitivamente lo tenemos que festejar, el famoso actor por fin logró salir del hospital. A través de redes sociales se mostraron sus primeras fotografías. Fueron casi 8 meses en los cuales Toño Mauri estuvo viviendo un muy, muy mal tiempo. En junio del 2020 nos estábamos enterando que él tuvo un fuerte malestar de pulmón al enfermarse del padecimiento mundial. Sin embargo, ahora por fin lo pudieron dar de alta. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Mientras muchos de nosotros estuvimos todo este tiempo encerrados en nuestra casa, sin salir, sin asistir a fiestas, sin poder ver a nuestra familia ni a nuestros amigos, Toño Mauri estuvo en el hospital. Después de buscar sobrevivir al padecimiento mundial, Toño Mauri logró salir del nosocomio. A través de sus redes sociales, el hospital UF Health en Miami, Estados Unidos, escribió el siguiente comunicado. Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa, no estaba seguro de que regresaría. Hoy, después de pasar un conflicto enorme contra la enfermedad que ha estado afectando a México y al mundo entero y recuperándose de un trasplante de doble pulmón, fue dado de alta. Esta experiencia hizo darme cuenta de lo que es realmente importante. ¡Felicidades, Toño! Esta noticia causó gran emoción entre sus fanáticos, amigos y conocidos, quienes estuvieron a su lado meses y meses a la distancia, bien al pendiente de su salud. Durante todo este tiempo, Toño Mauri tuvo varios percances y complicaciones ocasionados por el malestar. Afortunadamente, este actor de 56 años de edad ya está de regreso en su casa. Hace varios días, su hijo Toñito ya lo estaba esperando. Él fue de hecho quien mantuvo a través de redes sociales informados a todos, ya que constantemente daba comunicados. Para que estuviéramos al tanto del estado de salud de Toño Mauri, y quien de hecho aseguró que el actor ya podía caminar por sí mismo. Aunque la familia de Toño Mauri está total y completamente agradecida. Con la persona que le pudo donar los pulmones a Toño Mauri, su hijo aseguró que por temas legales en Estados Unidos, no se puede saber quién se los dio, literalmente es un héroe o heroína anónimo. Sin embargo, la familia reconoció que le escribieron una carta de agradecimiento. A lo largo de todo este proceso, el actor nos demostró tener una fortaleza gigantesca, unas ganas de vivir incansables. Según lo que especificaron los médicos, este padecimiento afectó muchísimo sus pulmones, por lo que al inicio el panorama no era muy esperanzador. Por fortuna, el actor pudo recibir este trasplante doble. Esto le dio una nueva oportunidad de vida. El doctor Juan Rivera es el médico de cabecera de toda la familia Mauri. Y a través del programa Despierta América ha dado una entrevista, en la cual contará todo el paso del actor por esta enfermedad. A pesar de que la entrevista completa se transmitirá en partes, lo primero que realmente nos dejó con la boca abierta es que este doctor confesó que Toño Mauri estuvo 4 meses en coma. Esto sucedió antes de que le hicieran el trasplante. El doctor Juan Rivera todos los días estuvo hablando con los médicos del hospital. Finalmente, el doctor junto con la familia de Toño tomó la decisión de transferirlo a un nuevo centro médico, donde ahí pudiese recibir los pulmones nuevos. Algo bastante peculiar de este doctor es su carisma, pero realmente pudimos notar su profesionalismo. Al contar dentro de su mensaje que el actor, en más de una ocasión, estuvo a punto de irse de este mundo, confesando que fueron estos momentos donde se demostró la gran y enorme fortaleza de Toño Mauri. El doctor confesó que durante tres ocasiones, Toño Mauri estuvo a punto de partir de este mundo, por lo que aseguró con sus propias palabras. Aprendí en el proceso que la familia Mauri es muy especial y que Toño es el Superman, como le digo ahora, ya que estuvo a punto de perder la vida en tres ocasiones. Es el ser humano más fuerte y positivo que he conocido en mi vida. Presten atención a esta historia. Es sobre el padecimiento mundial, sí, pero es también de superación humana. Fe en Dios y un único amor a la vida. Gracias Toño por enseñarme tantas lecciones de vida. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo muy 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 fuerte a Toño Mauri, a la distancia por supuesto. Y tal cual lo contó el doctor Rivera, esta es una historia digna de admirarse, que nos sirva de ejemplo a todos nosotros. Por eso aquí, en el Muro de la Fama, por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. Lamentablemente esta situación todavía no termina, pero estamos seguros que juntos saldremos adelante. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.